Buenos días, el día de hoy vamos a ver cómo se puede dibujar en 3D en SOLIDWORKS vamos a intentar dibujar esta pesada aquí y hay que tomar unos puntos en cuenta en este caso el primero sería que cada dibujo se puede realizar de diferente manera dependiendo cómo la persona que lo vaya a dibujar lo visualice el segundo básicamente tiene que ver con la simetría hay personas que bueno quizá lo visualizan de una manera y con simetría pudieran hacerlo más sencillo pero no obligatoriamente entonces para iniciar SOLIDWORKS pues es importante tomar en cuenta que existen 3 opciones al principio lo que sería pieza, que sería para fabricar una desde cero lo que sería para ensamblarlas y luego hacer un dibujo ya sea como para proyectarlo ante una empresa o en este caso un dibujo en dos dimensiones entonces en este caso sería pieza una vez que nos metimos al programa vamos a dar cuenta que podemos trabajar en 3 planos yo en lo personal cuando simplemente voy a hacer un dibujo y no una simulación agarro el primero que encuentro en este caso el alzado si se fijan la figura de la pesa pues tiene 6 lados entonces la función polígono nos queda perfecto donde también pudiéramos agregar o quitar cantidad de lados entonces vamos a observar cuántas vienen en el dibujo si las contamos nos vamos a dar cuenta que tiene 6 lados entonces lo vamos a dejar exactamente igual al no tener medidas no podemos saber cuánto se va a obstruir a ciencia cierta entonces vamos a hacer este dibujo plenamente al tanteo obviamente alguien más que le ponga unas medidas pudiera salir quizá un poquito más parecido o no ¿qué podemos ver? pues podemos partir simplemente hacia la mitad yo le voy a poner esas dimensiones usando la opción de croquis primero pues debemos posicionarlo de una manera donde se vea mejor entonces ya podemos trabajar y hacer el círculo obviamente para que sea simétrico pues tiene que partir del origen ¿por qué queremos que sea simétrico? bueno podemos trabajar les comento de dos maneras hacer que el tubo pues sea muy grande que pues abarque toda la pieza o podemos trabajar con simetría en este caso haríamos el tubo entonces un poquito más pequeño y luego ya simplemente sería como si fuera un espejo simplemente tenemos que poner en donde queremos como les comento como si fuera un tipo espejo a partir de qué parte o de qué punto queremos que se aplique esa función ya conseguiríamos la pieza que queremos o al menos una muy buena aproximación vamos a compararla y si se fijan bueno todavía nos faltan las esquinas entonces vamos a darle ya sea un redondeo o un chaflán en este caso pues nos queda mucho más parecido si aplicamos la del chaflán pero pues tenemos que aplicarlo en todos los lados o en todas las aristas mejor dicho entonces vamos a seleccionar todas y vamos a elegir un radio que nos venga estéticamente conveniente y bueno ya con esto pues concluiríamos el video espero les haya gustado pueden ponerlo en los comentarios si tienen alguna sugerencia o si tuvieron alguna pregunta muchas gracias por verlo y suscribanse al canal gracias